En el gramado de la cancha de Cotraeco adelanta sus prácticas para las competencias de 2018 del Club Oro Negro de destacado desempeño en el balompié regional. Con las inclemencias de un sol canicular que se hace más intenso por el tapete sintético del terreno, jóvenes de todas las edades buscan labrar su futuro en el difícil mundo del fútbol de la mano del exigente entrenador Hernán Acevedo Tobar. La verdad es que Oro Negro está preparando para torneos nacionales sub-15, sub-17 y sub-20 este año. Tenemos también el 3 de febrero, el 3, el 4 de febrero, un torneo Copa Bombón, donde también vamos a participar, que es categoría sub-16. El profe Tobar se refirió a la convocatoria que a las ligas de fútbol aficionado ha hecho el Club Alianza Petrolera a partir del próximo 5 de febrero. Sí, sería bueno. Nosotros en ningún momento le decimos al jugador de Oro Negro que no vaya a las convocatorias de Alianza. No es, digamos, algo para esconder. Nosotros sabemos que Alianza Petrolera es un equipo de primera A, nosotros estamos ahí detrás de ellos, tratamos de hacer las cosas bien, de llevar procesos, de formar jugadores y por qué no, la ilusión de ellos es llegar a una categoría A, entonces qué mejor que la Alianza Petrolera. El delicado profesor no vacila en calificar que la calidad del fútbol local ha ido en aumento. La verdad es que nosotros en estos momentos, ya que toca el tema, hemos tenido jugadores en Medellín que se presentaron, quedaron dos muchachos, ahorita en esta semana están en Bogotá con millonarios, entonces sí hay un proceso y sí hay algo de, digamos, que de ilusión para ellos también. El entrenador Acevedo reconoce que su pasión es el fútbol y que muy seguramente se jubilará en este oficio, pero que mientras tanto seguirá dando lo mejor de sí.